Buenas a todos, soy Negrandalfitú y estoy con Puzzle un día más en World of Warcraft Bienvenidos a todos a vuestra peor pesadilla, una vez más volvemos a World of Warcraft ¿Sabes lo que vamos a hacer hoy? No, no, ¿a qué vamos a hacer hoy? Vamos a ir a Vega de Tuercespina a matar hordas O a que nos maten Me río porque Vega de Tuercespina es un sitio muy jodido Vega de Tuercespina hay mucho salseo Siempre hay mucho salseo, ese es el problema Entonces vamos a, y si no lo hay, lo vamos a generar nosotros Bueno, vamos a ver qué tal ¿Te parece bien? Me parece genial, ¿por qué no? Me encanta morir Pues nada, vamos allá Bueno, somos pícaro y sacerdote, que no lo hemos dicho Él es sacerdote y yo pícaro Y he usado mucho al pícaro, así que vamos allá Yo voy a ocurrir Yo sacerdote no mucho, pero bueno, ahí llamo Bueno, vamos allá Vamos a ver 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!